Y a propósito del tema, para el periodo 2019-2022 fueron elegidos cuatro miembros principales y sus correspondientes suplentes, al igual que el revisor fiscal principal y suplente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Tuluá. Los representantes elegidos expresaron su visión para estos próximos cuatro años. Uno de los que fue reelegido en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Tuluá es el reconocido empresario Gustavo Muñoz, quien logró por la lista número 352 votos. Porque realmente, pues haber sacado la mayor votación, es sentir el respaldo de todo el empresariado, es una responsabilidad, es seguir trabajando por el comercio, por el pequeño y mediano empresario. El contador público Francisco Javier Calero, de la lista número uno y quien obtuvo 46 votos, destacó la masiva participación en esta jornada y expresó que serán varios retos en favor de los comerciantes afiliados a la Cámara de Comercio de Tuluá. Pues mi visión de la Cámara de Comercio sigue siendo trabajando por los pequeños y medianos empresarios. Hay quienes aseguran que la tarea apenas comienza y será retribuida a la confianza de los votantes depositada en las urnas, así lo expresó el representante Rubén Darío Venao, por la lista número 5 quien logró 42 votos. Sí, bastante satisfecho, primero que todo darle gracias a Dios y a todas las personas comerciantes que me apoyaron de una u otra forma, por ese apoyo incondicional. Gracias a ellos está la oportunidad de poder pertenecer aquí como miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Tuluá.